Hola de nuevo, mis amigos. Ahora les mostraré, cómo volver a restaurar, nuestros marcadores en el navegador de, Mozilla, Fire, Fox. Antes de continuar, saludos cordiales para, Josen Video Channel. Sigan mis pasos. Comencemos. En esta pantalla, seleccionen la ubicación de su archivo y den clic en abrir. Como pueden ver, se restauraron todos nuestros marcadores. Y bueno, por mi parte es todo. Se cuidan mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!